A lectura del profeta Jeremías. Cuando llegue el estío, no lo sentirá. Su hoja estará verde. En años de sequía, no se inquieta. No deja de dar fruto. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta, según el fruto de sus acciones. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los infíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón. No se marchitan sus hojas. ¿Cuánto emprende tiene buen fin? Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán pajas que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus phobis cum. Eum spiritu tuum. Lectio sancti evangelis secundum lucam. Gloria a ti, mi Dominus. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un méndigo llamado Lázaro estaba echado en su portar cubierto de llagas y con ganas de saciarse de los que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se los daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el méndigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que muje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar. El rico contestó, Padre Abraham, pero si un muerto va a verlo, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. La diferencia entre aquellos que confían en sí mismos y aquellos que confían en Dios, se nos muestra en la primera lectura de Jeremías el día de hoy. Lo representa la imagen de la aridez en el desierto y también la versión de Jeremías del Salmón. Dichoso es el hombre que confía en el Señor, que no anden malos pasos, que aman la ley de Dios y se gocen cumplir sus mandamientos. Pero en esta lectura de Jeremías, escuchamos otra vez la imagen de un árbol estéril y un árbol saludable. Primero que nada, para que un árbol de fruto tiene que estar plantado junto al agua, para que no se marchite, que es una imagen de lo que pasa con el espíritu que le da la espalda al Señor y se aleja. Santo Tomás de Aquino describe al árbol plantado junto al agua como símbolo de las corrientes de gracia. Para nosotros, la oración y los sacramentos son los medios ordinarios de recibir la gracia de Dios. La gracia es ese don sobrenatural que Dios nos concede libremente para nuestra salvación, para ayudarnos a llegar al cielo. Este don de la gracia que recibimos a través de los méritos del Señor por su muerte en la cruz, nos elevan a una vida santa, una vida que le agrada a Dios. Y la iglesia distingue la gracia en las áreas de gracia habitual o gracia santificante y gracia actual. La gracia real es una ayuda de Dios que nos da en un momento en particular para ayudarnos a hacer el bien o evitar cierto mal. Cuando recibimos la ayuda de Dios, somos inspirados a hacer buenas obras. Es una gracia real. Cuando recibimos un llamado de Dios para evitar cierto pecado, es una gracia real. Por eso se le llama gracia real, porque consiste de un acto pasajero, evitar un mal o hacer el bien. También perseverar hasta el final, lo que llamamos la gracia de la perseverancia final. Perseverar hasta el final en estado de gracia, en amistad con Dios. Y es muy bueno que pidamos esto en oración a Dios. También tenemos la gracia habitual o santificante, que es el don de Dios que hace nuestras almas santas y agradables a Él. La meta de esto es ser algo habitual, permanente. Siempre que tengamos amistad con Dios, estamos libres de pecado. Tenemos gracia desde el momento de nuestro bautismo. La meta es ser permanente. Y si uno comete un pecado mortal y pierde esta gracia santificante, uno se separa de Dios. Entonces, ese llamado al arrepentimiento y a regresar a Dios, a hacer una buena confesión, es una gracia real. Nuevamente, Dios siempre nos está llamando a su lado a que nos restauremos. Quiere darnos libertad a través de los sacramentos. También, el estado de gracia habitual nos da vida sobrenatural, porque Dios mora en nosotros. Si morimos en estado de gracia, o sea, en amistad con Dios, es una garantía de felicidad eterna. Nuevamente, en la primera lectura de hoy, escuchamos la imagen de un árbol que estrecha sus raíces hasta las aguas de la corriente al lado del cual está plantado. Y desde el primer momento que la campana sonó el día de hoy, empezó a llover. No pude evitar pensar en el agua que nos da vida. Y en la misa hay una abundancia de gracia. Es una gran imagen para nosotros, para pensar en la vida divina de Dios, que nos ofrece constantemente para crecer en santidad. Esta es la imagen que recibimos. Escuchamos que esta imagen del árbol, cuya raíz está plantada al lado de la corriente de agua, las raíces llegan hasta la fuente de agua. Esta es una imagen de aquel que muere confiando en el Señor, cuya esperanza está en el Señor. Es aquel que da fruto en su vida y en las obras que lleva a cabo. Y este es algo que, a ese caso, la gracia de Dios es sostenido. Santo Tomás dijo, algunos árboles pierden sus hojas, pero otros nunca pierden sus hojas. Tenemos árboles perennes. Así es con los hombres justos. No serán olvidados por Dios, incluso en sus acciones más pequeñas, porque están conectados a la gracia de Dios. Estamos llamados a confiar en Dios de todo corazón, conscientes que Él nos sostendrá. Y Jeremías también le dice, dice en la lectura de hoy, que Dios solo sondea la mente y penetre el corazón para dar a cada uno según sus acciones. No podemos engañar a Dios. Él conoce nuestros corazones, nuestra unión con Él. Él exige confianza total y Él es digno de nuestra confianza. Él lo sabe todo. Él sabe exactamente lo que es mejor para nosotros. Sabe el mejor momento para darnos gracias en particular. Y Él nos ama a todos. Él desea lo mejor para nosotros. Y es todopoderoso. Él sabe cómo darnos y sabe qué es lo que necesitamos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Quiere lo mejor para nosotros y quiere darnos lo mejor para nosotros. Y nada es imposible con Dios. Y Dios dijo muy claramente a través de Jeremías en la lectura de hoy, Maldito es el hombre que confía en los seres humanos, que busca su fortaleza en la carne y lugar en Dios. Así que sabemos que nuestras propias fuerzas no pueden sostenernos. Solo Dios puede. Y es muy apropiado que esta lectura de hoy vaya de la mano con este evangelio que escuchamos de Lucas 16. La historia del Señor, la del hombre rico y Lázaro. El hombre rico es el que es visto como el que es maldecido, el que confía en sí mismo en lugar de confiar en Dios. El que alejó su corazón del Señor. Por lo tanto, espiritualmente era como un árbol estéril. En medio de un desierto árido, como describe Jeremías. Es una buena imagen del infierno. En tanto que Lázaro, quien es visto como el que confía en el Señor, incluso en medio del gran sufrimiento, el Señor conoce la mente y el corazón. Y nos recompensa a todos según como hemos vivido la vida. Y para algunos será en la vida próxima. Veremos que ahí tenemos este hombre que exteriormente parece que tiene un sufrimiento continuo, cubierto de llagas, siempre hambre. Aunque anteriormente era rico, pues estaba unido con Dios. Pero ¿quién iba a saber esto? Y este hombre rico que lo veía a diario, a la entrada de su casa, no tenía idea. Simplemente lo ignoraba. Pero Lázaro sufrió mucho en su vida eternal, pero aún así confió en el Señor. Fue como el árbol plantado al lado del agua que dio fruto abundante. Recordemos lo que la Virgen le dijo a Santa Bernadita, que no le podía prometer felicidad en esta vida, sino en la próxima. Y el salmista, en el Salmo 73, se dio cuenta que la felicidad verdadera se encuentra al darse cuenta que Dios está con nosotros, a pesar de las tribulaciones y los sufrimientos que atravesemos. El salmista reconoce esto en el Salmo 73, diciendo, Continuamente estoy contigo. Tú sostienes mi diestra. Me guías con tu consejo. Y después me recibirás en la gloria. Hay una expectación de que quizás no en estativa, sino después en la vida eterna. Sé que me cuidarás y me proveerás. Es cuando terminarás el sufrimiento. Continúa. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume. Pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Para mí es bueno estar cerca a Dios. Vemos este Salmo como la oración de Lázaro. Fácilmente puede ser nuestra oración también. Y sabemos que los Salmos han sido llamados la escuela de oración. Y de hecho, los Salmos prácticamente cubren toda disposición que podemos tener, cada sentimiento que podemos tener, ya sea temor o ansiedad o ira. Pueden tratarse de agradecimiento o alegría. Hay un Salmo para cualquier cosa que podamos estar sintiendo. Por eso la iglesia también presta los Salmos a diario en la liturgia de las horas y también los escuchamos durante la liturgia. Podemos comparar a Lázaro, el hombre que confió en el Señor, con el hombre rico, quien vivió muy bien, vive muy cómodamente, y por seguro podía haber ayudado a Lázaro, pero fue indiferente, lo ignoraba. Así que si está a nuestro alcance a ayudar a alguien, no debemos nunca considerarnos exentos de ayudar a los pobres o necesitados. En su libro Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto dejó claro que la historia del hombre rico y Lázaro no se trata de condenar al hombre rico, más bien se trata de lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado. El hombre rico en la historia vivió una vida cómoda, pero tenía un corazón vacío. Así que trataba de llenar ese vacío que solo Dios podía llenar con las cosas que este mundo podía ofrecer. Y vivió una vida muy triste y terminó tristemente. Otro punto interesante acerca de esta historia es que el hombre rico, a pesar de sufrir en la vida próxima, nunca se arrepiente. No siquiera expresa deseo de llegar al cielo. Solo desea quedar libre de sus sufrimientos, pero no se arrepiente de la forma en que vivió su vida. Por eso las decisiones que tomamos son importantes. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de crecer en virtud, hasta el momento mismo de nuestra muerte. Así que la decisión de dónde vamos a pasar la eternidad, ya sea con Dios en el cielo o en la separación eterna de Él en el infierno, esa decisión la tomamos con las decisiones que hacemos en esta vida. Como el Papa Benedicto XVI diría, la vida próxima solo ilumina la verdadera presencia en esta vida. Y podemos ver que a pesar que el hombre rico no tiene un cambio de corazón después de la muerte, expresa el deseo de advertir a sus hermanos. Vemos algo de bien. El hombre rico deseó que Abraham enviara a Lázaro a advertir a sus hermanos, pensando que lo escucharían y se arrepentirían. Pero Abraham le dice, si no escucharon a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien, ni aunque se resucite un muerto. En otras palabras, ellos tenían sacradas escrituras, tenían la palabra de Dios para señárales el cielo. Y una señal extraordinaria no era necesaria. E incluso con los milagros, aquellos cuyos corazones hunduros no van a cambiar. Vemos esto muy claramente en los evangelios, que incluso aquellos que presenciaron milagros, algunos sí creyeron, pero otros trataban de explicarlos o atribuírselos incluso a Satanás. Pero nosotros tenemos las escrituras, tenemos la misa, tenemos los sacramentos, tenemos la enseñanza patente de la iglesia, todo lo que necesitamos para guiarnos por el camino hacia el cielo. La gracia de Dios es suficiente. Él ofrece suficiente gracia a todos nosotros para alcanzar el cielo. Rogamos hoy, pues, pidiendo un aumento de gracia, que es un gran don divino de Dios en nuestras almas, y que aumente en nosotros el deseo de aumentar en santidad, y tengamos una mayor confianza en Él. Algo que Germías señala. También pedimos a Dios la gracia de estar más atentos a las necesidades del prójimo y responder con generosidad y ayudarlos según nuestra medida. Gracias. 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 Gracias.